¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Una exclusiva más de tres gruperos. El Comandar y su familia, Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. El todo lo apunta, el todo lo ve, el sillo de tus pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte, pues siempre te verá. Él sabe de ti, Él sabe de mí, Él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte, pues siempre te verá. Él sabe de ti, Él sabe de mí, Él lo sabe todo. No intentes huir, Santa Claus llegó. Postproducción Roberto Valentín, Buena Ochoa. Soy Félix Castillo, Televisa, California. Tres grupero, 24 años contigo.